El sector de San Victorino en Bogotá es conocido en toda Colombia porque encontrarás allí toda clase de productos y artículos al por mayor y de tal. Y en este sector se encuentra un lugar maravilloso con toda una línea en ropa, calzado y artículos para bebés y junior. Maitos Fashion Kids. Tenemos ropa infantil, ropa junior y ropa para bebé, para mayoristas y minoristas. Acá tenemos precios por fuera de la inflación. Usted es emprendedor y está buscando algo para invertir. Para hacer crecer su plata, su negocio, y lo invitamos acá a Maitos. Tiene prendas de 12 mil pesitos en adelante. Precio de locura. Recuerde que lo esperamos acá en San Victorino, carrera 11, número 1162, Maitos Fashion Kids. En este fin de año y todo el 2023, las compras para tus bebés y tus hijos, realízalas en Maitos Fashion Kids. Prendas con colores y diseños exclusivos, elaboradas con la mejor calidad. Ventas al por mayor y unidad. Somos Punto de Fábrica. Envíos a nivel nacional. Maitos Fashion Kids. Calidad y economía. Maitos Fashion Kids. Maitosmeye. 10. Atlantaya. Maitosón. Maitosplay. Maitos slapete.